No sé que lo escoteaba y es por eso que el carril central de Legatum con miedo Ahí estás Lo que pega a la mecha corta Atención, excelente también lo de Eshmébulo Que impresionante lo del soporte, agarra el loco y yo lo paro No, 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 no ¡Eshmébulo! Saludos chicos, soy Corsario y esta ha sido mi jugada de la semana Y para ustedes, ¿cuál fue la mejor jugada? Déjala en los comentarios